Eeeeeeeeeeeeeeey ¿Qué? ¡Pas chabler! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo... A una nueva plantilla Y en esta ocasión, en este vídeo os traigo una plantilla de transfers de la Premier League, vale? Como ya prometí Si llegamos a 15 likes y el vídeo... El vídeo... Vamos a ver cuántos tiene en este momento A ver... He visto que tenía más de 30 Tenía más de 30 tío, Quiero ver exacto, en este momento preciso, esperad un momento En este momento tiene 32 Muchísimas gracias a todos, vale Y viendo que ha llegado a 32, pues bueno Vamos a pedir para el siguiente 25, vale Y para el siguiente, que bueno, el siguiente, a ver Os comento Puede que haya un siguiente Vídeo de estos, de plantilla de transfer Pero sería con Una plantilla de jugadores del resto del mundo, vale Porque la Bundesliga no ha hecho Grandes incorporaciones El Calcio tampoco, la League One tampoco Así que sería un poco ahí Y resto del mundo, vale, juntando un poco Lo que queda de Calcio Bundesliga El resto de ligas europeas, no No sé si incluso he metido algún jugador De alguna liga sudamericana, en fin Eso, no, que sería un poco ahí Mezcla del resto de transfer Que quedan, no así importantes, no, que ha habido en otras ligas Que no son ni la Premier, ni la Santander Así que nada, lo que he dicho Si llegamos a 25 likes en este vídeo Habrá un próximo vídeo Con esa plantilla Empezamos con esta, vale, ya estáis viendo aquí Que el portero es Al-Sop ¿Quién es Al-Sop? Bueno, Al-Sop no tengo ni idea de quién es Pero es el único portero transfer que he visto De toda la Premier, no Es el único que hay Al igual que la liga española, no Que era, solo había un bronce Pues aquí solo hay un plata, vale Vamos a jugar con un portero de plata Es lo que hay, vale Vamos a seguir El lateral derecho No es lateral derecho Porque no había ninguno Y es mi que tarea, vale Tengo que decir que este vídeo Me habría gustado subirlo antes Pero no he podido Y os explico por qué Me quitarían Y Walcott, vale Que también han sido Otros transfers de la Premier No los he podido fichar Hasta ahora ¿Por qué? Porque salieron One to Watch primero Y salieron Y la semana pasada Es decir Hasta que no ha salido El nuevo equipo de la semana De esta semana El pasado miércoles No habían salido Las cartas normales De estos jugadores Y evidentemente No iba a fichar Ni los If Ni los One to Watch Para hacer este vídeo No estoy loco, vale Así que nada He tenido que esperar bastante Y por eso no he subido el vídeo antes Pero bueno Aquí lo tenéis ya Mi guitarra 15.000 boletas Me ha costado Va a jugar de lateral Porque no hay lateral Y porque hay bastantes Extremos derechos Así que bueno Pues ya está Juego de mi guitarra De lateral derecho Y no hay más Seguimos Centrales La port 65.000.000 Le ha costado al City 5 más Si sumamos Lo que le ha costado Lo que tenía que pagar De derechos de formación Al Atleti Y bueno 70.000.000 Prácticamente Es lo que le ha costado Al City Fichar a La port Un gran central Con muchísima proyección Y que se va a premiar Uno de los bombazos Uno de los bombazos De este mercado de invierno Sin duda Y en el otro puesto De la defensa Tenemos a Banjik Otro de los bombazos De este Mercado de invierno 85.000.000 Defensa Más caro De la historia Y la port Pues no sé si está en el top 5 O algo así Pero vaya La port también ha sido carísimo Bueno Dos centrales Muy tochos Muy caros Bueno muy tochos En cuanto a precio En cuanto a rendimiento Todavía hay que esperar Para ver Cómo lo hacen Y bueno Banjik Fichaje del Liverpool Por 85.000.000 Como digo Vámonos con el lateral izquierdo Tenemos a Emerson Jugador que ha fichado El Chelsea Y bueno Pues habrá que ver Habrá que ver qué tal Ha salido Babá Rumbo al Salke Y han traído a Emerson Para sustituirlo Básicamente Seguimos con el centro de campo Donde tenemos a Barclay Nuevo jugador del Chelsea Estuvo cerca de salir En el mercado de verano Y al final se echó atrás Y ahora el mercado de invierno Sí se ha ido Muy bien Oye muy bien No sé si era Al Chelsea Donde se iba a ir También en el mercado De verano La verdad es que no lo sé Pero bueno Se ha ido ahora al Chelsea Y ya está Barclay Siguiente es Siguiente es Joao Mario Que llega del Inter Creo que ha excedido Al West Ham Y el jugador Que deslumbró La Eurocopa Se fue al Inter Y no ha rendido Como la Eurocopa Esa Eurocopa Que ganó Portugal Hace ya dos años Habrá que ver Si la Premier Recupera el nivel O no No sabemos Qué ocurrirá Con este jugador El siguiente es Me ha fichado por el Chelsea Y poco más Poco más Vale He puesto este jugador aquí Porque era el que Era el más atacante De los tres Vale Porque realmente Cualquiera de los tres Puede jugar como vida punta Pero bueno He puesto a este Porque era el más ofensivo De los tres ¿No? En extremo derecho Como decía antes Teníamos muchas opciones Lucas Moura va a ser el que juega aquí Jugador que llega desde el Paris Saint-Germain No estaba teniendo allí minutos Y bueno Pues bien alto Deja a reforzar a un equipo Del Big Six ¿No? En fin Incorporación bastante importante Por parte del De Tottenham Como delantero tenemos a Giroud Y ahora hablaremos de esto Tenemos a Giroud Jugador que ha pasado del Arsenal Al Chelsea ¿No? En ese En ese triple Traspaso que ha habido ¿No? De Giroud al Chelsea Batshuayi al Dormu Y Aguameyang al Arsenal Y Bueno pues Giroud Que llega al Chelsea En principio A ser suplente de Morata Y bueno pues nada Jugador Rematador ¿No? Es lo que quería Conte ¿No? Quiso a Llorente No lo pudo fichar Y ahora pues ficha a Giroud ¿No? Un jugador del mismo estilo ¿No? Giroud Delantero de este equipo Y en el extremo izquierdo Tenemos a No sé si decir mayor bombazo De este mercado de invierno Pero uno de los mayores Pero uno de los mayores sin duda Que es Alexis Sánchez Ehh Jugador que ha pasado del Arsenal Al Manchester United En el intercambio con Mkhitaryan Y bueno pues Jugadorazo Jugadorazo que ha fichado United Es el jugador mejor pagado De la Premier League en este momento Muy top Muy top Muy top Alexis Y con esto Cerramos el once Y diréis Falta alguien Alguien bastante importante Y puede que lo estoy viendo por aquí ¿No? Si efectivamente Agua Mejan ¿Qué pasa con Agua Mejan? ¿Y por qué no lo he fichado Y lo he puesto a la plantilla? Básicamente porque cuesta Medio millón de monedas Y no tengo medio millón de monedas ¿Vale? ¿Queda claro? Yo creo que no hay que No hay que explicar mucho más No tengo medio millón de monedas Para fichar a Agua Mejan Y es por eso que no lo he fichado ¿No? He puesto aquí el del Dortmund Que yo lo tenía Ehh Y ya está Tío lo he puesto aquí No sé Para hacer referencia ¿No? Que Agua Mejan se ha ido al Arsenal Pero lamentablemente No lo puedo traer En el vídeo de hoy ¿No? Si eso igual En la segunda parte Lo saco a lo mejor Y lo voy a jugar un poco ¿No? El jugador es el mismo Lo que pasa es que No he podido fichar el del Arsenal Porque está a medio millón de monedas Y No las tengo en este momento Aquí estoy viendo Otros traspasos Que ha habido ¿No? Mangala Congolo Endiaye Walcott Como decía antes ¿No? Yo lo feo Que se ha ido cedido Al Watford Slimani Tosul Lennon Nicodo Locadia Y esta Estofalidis Este No sé si están todos Diría que están todos los traspasos De jugadores de oro La plantilla En la que nos vamos a enfrentar Casi nada Casi nada Seis Totis Dos iconos Que son Pelé y Maradona No son iconos cualquiera Emanuski Suarez Y Kielin Y el banquillo Pues veis que tampoco se queda corto Tres Totis Neymar de 95 El Pirlo fin de una era Bayleef Y Hummelsiff Que creo que tiene uno de 90 Pero bueno Casi nada ¿No? Casi nada Bueno nos vamos a enfrentar a esta plantilla Lo voy a hacer en profesional Que no se me va a ir la cabeza tanto Porque Contra ese equipo En clase mundial Puede ser una locura Hay algún jugador cansado Pero la verdad es que voy a pasar completamente Y bueno pues Vamos a ver como Funciona esta plantilla Vamos a ver que tal Como hicimos con la plantilla De transfers de la Santander Vamos a jugar un partido Vamos a jugar un squad battle Y vamos a probar la plantilla Ya sabéis Lo he dicho antes 25 likes Si queréis Un nuevo vídeo Con una plantilla de transfers Del resto del mundo Y nada más Vale Espero que os haya gustado la plantilla Y vamos a ver como va Vamos a ver como va en el in-game Tío Yo espero que bien Vale Giroud es bastante tronco Pero bueno Tenemos a Alexis Y tenemos a Lucas Tenemos dos balas en las bandas Y el mediocampo Bastante ofensivo La verdad En el mediocampo Quizás nos haría falta Un poco de contención ahí Pero bueno Intentaremos aguantar con Laporte Y con Vanjic atrás Y que me quitarían como Como lateral A ver como A ver como lo hace Tío Va a jugar prácticamente de carrilero Va a jugar en campo contrario Casi seguro En fin Vamos a empezar Y vamos a intentar ganar Vámonos 2-0 Defensivo Increíble Lucas Madre mía Que parada ha hecho Tío Alexis Alexis Y la vuelve a parar Menuda parada Esto el portero Madre mía Madre mía Por favor Si llega a meter eso Es que Me hago fan De Ayew Madre mía Acumula enganchado Giroud Tío Y que parada De nuevo Dejé a Totti De verdad Ay Barkley Tío El tío no era bueno Pero Se ha ido desviado Madre mía Se ha plantado Suárez Solo Y hace eso Menos mal Madre mía Madre mía El chorreo Joder Vaya jugada Me ha dejado tiradísimo Me ha dejado tiradísimo Porque me he tirado ahí Para intentar robársela Y No ha avanzado No ha pasado A ver si lo hemos repetido De esa parte Ahí Ahí Efectivamente Ahí me ha dejado roto Y bueno Ya después el mano a mano Con el portero No lo ha fallado Pero vaya Que la jugada viene De un mal pase mío Que me roba la máquina Bueno Estamos uno a uno Espero No necesitar de prórroga En este partido Buen pase de Olofeo Para Alexis Vuelve a parar De Gea Tío Madre mía Madre mía El tiro de Lewandowski Iba muy fuerte Iba al portero Pero Cuidado Vámonos Pues no nos vamos a ningún lado Porque Me ha robado el alón Y ha terminado el partido Con uno a uno Vale Muy bien Muy guay Muy divertido Ha tirado siete tiros En la máquina Tres En su casa Y yo he tirado diez veces Vale Muy guay Bueno pues nada Pues intentar ganar la prórroga Madre mía Madre mía Lo he visto antes Pero bueno Simula el Aubameyang Del Arsenal Si es el mismo jugador Tío Es el mismo jugador Lo que pasa es que va a dar química Con otros jugadores Diferentes En fin Gol de Aubameyang Ya está Que bien Alexis Madre mía ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Es Bale Que ha entrado fresco Bale Y madre mía La carrera que se ha pegado Bale Le he pegado desde ahí Básicamente Porque Giroud En este minuto Y con la velocidad que tiene No iba a conseguir Nada más Que bien Aguameyang De verdad Tío Que bien aguantado ahí Con Modric Creo que era Y que bien La ha definido Tío Se le ha metido Le ha hecho un caño Le ha hecho un caño Al portero Que Si Lo ha hecho ¿Verdad? Se lo ha hecho ¿Verdad? Se lo ha hecho Se lo ha hecho Se lo ha hecho Y tanto que se lo ha hecho Claro que si 3 a 1 Doble Te da Aguameyang Madre mía Tío Mira que me he tirado ahí Para bloquearle el tiro Pero es que ha tirado El tiro alto Y El colazo Que iba metiendo Cuidado Corte perfecto Ahí de Walcott Y ojo que salimos No, no salimos Si salimos No lo sé Giroud Vale Creo que no iba a llegar Al pasado Y para el partido El árbitro 3 a 1 Bien Bien A ver La prórroga No la podríamos haber ahorrado Pero es que Messi me ha roto Tío Messi me ha roto Completamente en ese gol Tío Tengo que reconocerlo Me ha roto completamente Bueno Hombre de partido Alexis Sánchez Con dos asistencias Y un doblete de Aguameyang Tío Aguameyang ha sido clave Ha sido muy clave Aguameyang También me ha gustado bastante Deulofeu Tío Deulofeu No lo había probado yo creo este año Y me ha gustado bastante Tío Un jugador muy rápido Si que es verdad que después Le falla un poco el resto Pero bueno Para correr Para sacarlo de revulsivo Y eso Bastante bien Y también he sacado a Walcott Ha sido el otro cambio Que ha jugado de lateral Tío Y lo ha cortado todo En serio Lo ha cortado todo Walcott Tío A ver si he hecho yo aquí Un descubrimiento poniéndolo de lateral En fin Bueno 3 a 1 victoria A ver Es un partido contra la máquina Lo más normal era ganar Lo raro ha sido que haya tenido que ir a la prórroga En fin Compro un objetivo Me importa poco Y ya está tío Lo vamos a dejar por aquí Vale Lo que hemos comentado antes 25 likes Y dentro de unos días Subo un vídeo Con una plantilla de transfers Del resto del mundo Y nada más Vale Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós